Bien, bien, ¿no? Estamos preparándonos para el Clásico. Estamos a pocos días ya afinando, ¿no? Y nada, esperar nomás. Sí, ¿no? Primeramente feliz por el gol, ¿no? Por el primer gol en mi carrera y nada, Dios solo sabe que es lo que pasa y ojalá, ¿no? Sea este el año para salir adelante y, qué sé yo, ir a la selección, ¿no? Sí, es una gran oportunidad. Tenemos que saber aprovecharla, ¿no? Los Sub-23 que estamos ahorita y nada, al que le toque, a dejarlo mejor. Mira, comenzaste bien el año, Dani, convocado a Sub-23, metiendo un gol a Real Santa Cruz. Bueno, parece que va a ser un gran año para ti. Sí, ¿no? Dios lo dispuso así y esperamos seguir por este camino de la victoria y enfocarnos en el Clásico que se viene, ¿no? Daniel, ¿crees que hay que ponerle esa presión extra al partido o simplemente confiar en sus habilidades, hacerlo lo mejor que puedan con tranquilidad? Sí, ¿no? Confiamos en cada uno del equipo. Tenemos un gran equipo, buenas personas, todos y nada, ¿no? Todos somos solidarios, nos colaboramos dentro de la cancha y eso se refleja. Sí, ¿no? El Clásico siempre es una motivación extra y nada, pues, ¿no? Uno lo espera con ansia y trabajar de la mejor manera en la semana para llegar bien. Daniel, seguramente vieron ayer a Bolívar. Hay dos bajas. ¿Se piensa en eso? No, nosotros estábamos trabajando en lo nuestro y nada, ¿no? Lo de ellos es aparte y nosotros metidos en lo nuestro. ¿Qué te dijo el profe tras el partido, Daniel? Obviamente entraste en lugar de un lesionado de Chura y hiciste un buen partido contra Real Santa Cruz. ¿Qué te comentó? No, me felicitó nomás por el gol y que entré bien nomás, nada más. ¿Y es importante jugar ese tipo de partidos clásicos? Tu debut con gol, dijiste, precisamente esta temporada. ¿Te gustaría marcar también en el Clásico y aplicar esa racha goleadora? Claro, ¿a quién no le gustaría no marcar en un Clásico? Y nada, ¿no? Si se da, feliz. No, ahorita estamos trabajando con mucha intensidad, ¿no? Estamos poniéndonos a punto y nada, lo que el profe proponga nosotros tenemos que hacerlo. Y que por el momento es la intensidad que tenemos que tener. Este partido es distinto, Dani, es un clásico, uno de los más importantes del país. ¿Te sientes listo para afrontar este encuentro después de haber marcado? ¿Te sientes listo para afrontar este clásico, Daniel? Creo que uno trabaja, pues, ¿no? Para cuando le toque estar al 100 y para eso hemos estado trabajando, hemos venido al Proolímpico, he jugado y yo me siento confiado, pues, ¿no? En mí mismo y nada. Dani, ¿tienes amigos en Bolívar? Claro. ¿Qué les dices? ¿Qué mensajes estás? No, nada, no. El mejor de los éxitos a ellos, que los conozco, son mis amigos y que he estado con ellos en el Proolímpico y nada, no. Que el mejor de los éxitos, ni más. Menos en este partido, seguro. No, a ver, ¿qué pasa? ¿Te dijo algo el Profe sobre, en caso de que Chura no pueda arrancar, está un poco golpeado a Chura, te dijo algo así, ¿podrías arrancar tú como Sub-23? No, todavía no ha dicho nada el Profe, ¿no? Eso queda hasta lo último y aguantarnos, ojalá, que ojalá que se mejore Chura, ¿no? Que él es el que está jugando y nada, si me toca entrar, dar lo mejor.